El país en tierra Sube por minutos Y eso que se llama Salvador La prepotencia del JAP El espectarismo del CUP Y el matonaje del GAP Nos tiene sin ver la luz El pueblo ya se cansó La mentira lo aburrió Ya que el cambio de patrón No, no, no es revolución El fracaso es evidente Ya no hay ni medicamentos Tiene hambre toda la gente Y eso que se llama Salvador Los capaces son cesantes Hoy reinan los ignorantes Se engaña con grandes plantes Y eso que se llama Salvador La prepotencia del JAP El espectarismo del CUP Y el matonaje del GAP Nos tiene sin ver la luz El pueblo ya se cansó La mentira lo aburrió Ya que el cambio de patrón No, no, no es revolución El fracaso es evidente Ya no hay ni medicamentos Tiene hambre toda la gente Y eso que se llama Salvador La democracia cristiana Dará su respuesta en marzo Se escuchará fuerte el llanto Desde que se llama Salvador 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!